El concepto de la cuarta pared es uno que probablemente todos conozcan, es un término que originalmente surgiría en el mundo del teatro, en donde supuestamente existen tres muros que definen los límites de la obra que se está presentando, pero también una cuarta pared que resulta completamente imaginaria, una que le permite a la audiencia presenciar los eventos que se están desarrollando en el escenario, pero que de alguna manera separa ambas realidades. En el teatro podríamos llamar a esto como el telón, pero en las películas o videojuegos, esta cuarta pared es normalmente representada por la pantalla, aquello que nos permite ser observadores, pero que claramente establece un límite entre nosotros y lo que estamos observando. Normalmente cuando estamos experimentando una historia, nuestro trabajo solo es escuchar, verla, desarrollarse. El mundo de la narrativa y el mundo real en el que nosotros vivimos son dos cosas completamente separadas, pero romper la cuarta pared significa precisamente deshacerse de estos límites. Es decir, cuando un videojuego, película o cualquier otro tipo de medio es capaz de interactuar con el público o con el mundo real de alguna manera, eliminando completamente estas barreras imaginarias que antes existían, y esencialmente conectando ambas realidades. Este concepto es uno que suele ser bastante confundido con el de Meta, el cual se refiere a la autoconciencia que los personajes de una historia ficticia pueden tener sobre su propia existencia, es decir, un personaje de videojuegos que sabe que está en un videojuego. Por ejemplo, hay una sección al inicio de God of War Ragnarok en la que Thor es capaz de interrumpir la pantalla de Game Over, esto es lo que conocemos como Meta-Narrativa, y lo que lo distingue de la cuarta pared es precisamente que uno tiene la capacidad para interactuar con el público y eliminar las barreras con el mundo real, y el otro simplemente utiliza los elementos de su medio sin romper los límites que los separan de nuestro mundo. Aunque en la práctica, estos conceptos casi siempre suelen ser utilizados de una manera conjunta. El rompimiento de la cuarta pared se ha convertido en algo bastante normal en la era moderna, y mal utilizado, fácilmente puede deshacer la inmersión de la historia que estamos viviendo, pero también es capaz de crear algunas de las situaciones más impactantes y más aterradoras que puedan existir. Sobre todo cuando estos momentos nos toman por sorpresa. Hay una gran razón por la que el rompimiento de la cuarta pared resulta tan escalofriante, y es que nos hace sentir extremadamente vulnerables. Es como si te encontraras observando a alguien desde la distancia, pero cuando esa persona se vuelve consciente de tu presencia, inmediatamente, te sientes nervioso, te sientes expuesto, porque por unos pequeños momentos dejas de ser el observador, y te conviertes en el observado. Y es que psicológicamente, nos comportamos de una manera muy diferente cuando creemos que nadie nos ve. Esencialmente, dejamos las inhibiciones sociales detrás, y en muchas instancias, somos capaces de hacer cosas que nunca haríamos frente a otras personas. Es por eso que cuando algo rompe las reglas de lo que creíamos establecido, y por ejemplo, un personaje se vuelve consciente de nuestra presencia como jugadores, nos hace sentir sumamente desconcertados. Y los videojuegos por su naturaleza interactiva, son especialmente buenos para cumplir con este objetivo. Así que hoy eso es lo que haremos, explorar cómo los videojuegos son capaces de romper la cuarta pared. Este video estará estructurado en distintos niveles, lo cual significa que los primeros títulos que abordemos serán relativamente tranquilos. Pero conforme más avancemos y más nos adentremos en las profundidades de esta temática, más extrañas comenzarán a volverse las cosas. Así que, comencemos. En este nivel estaremos abordando aquellos juegos que rompen la cuarta pared de una manera extremadamente sutil. A veces tan sutil, que es incluso difícil darse cuenta de ello, y que normalmente, no tiene absolutamente ninguna relevancia para la aventura. Como lo dije antes, el rompimiento de la cuarta pared se ha convertido en algo bastante normal, por lo que no es difícil encontrar cientos de títulos que hagan esto de una manera sumamente casual. Por ejemplo, en Death Stranding, es posible que Sam voltee a ver directamente hacia la cámara, o mejor dicho, directamente hacia nosotros. Y no solo eso, sino que también puede reaccionar a nuestras acciones, como saludando, dándonos ligeras pistas de hacia dónde deberíamos de voltear, si lo hacemos beber demasiadas bebidas seguidas, eventualmente se cansará y la disparará directamente a tu cara. Y si volteas a ver durante mucho tiempo a lugares que no deberías de ver, incluso puede golpearte. Y otros personajes también hacen lo mismo, como Hartman, el cual en varias ocasiones nos da la señal de que hicimos un buen trabajo, pero no a nuestro personaje, sino a nosotros como jugadores. Y esto nunca es explicado, no tiene ningún significado y no afecta a la historia para nada, es algo que simplemente sucede, y muchos otros juegos hacen cosas similares. Durante los años 90 existía un rumor muy popular que decía que a través de un código oculto era posible controlar a Lara Croft sin vestimenta, y sus desarrolladores lo encontrarían tan divertido que decidirían incluir un pequeño secreto en la próxima entrega. Durante el final de Tomb Raider 2, Lara se prepara para ducharse, pero justo antes de que cualquier cosa suceda, esta voltea a ver directamente a la cámara y dice, ¿no crees que ya has visto demasiado?, actuando como una burla directa hacia sus jugadores. Algo similar también sucede en Jack 3, en donde uno de los personajes dice, esto no es un videojuego, a lo que nuestros protagonistas reaccionan volteando directamente hacia la pantalla. Pero no todas las rupturas de la cuarta pared tienen que ver con los personajes viéndonos a nosotros, por ejemplo en el juego de Monkey Island 2, hay una sección en donde debemos de utilizar una cabina telefónica para llamar al número de servicio al cliente de LucasArts, el estudio que hizo el juego. Y aquí, podemos hacer un montón de preguntas en las cuales nuestro personaje hace referencia al hecho de que se encuentra en un videojuego. Y en el título de X-Men que fue lanzado para el Sega Genesis, existe una sección en donde el juego nos pide que reiniciemos una computadora. Obviamente, cualquiera pensaría que debemos de encontrar una dentro del nivel, y probablemente muchos jugadores se perdieron durante estos momentos, porque lo que debes de hacer, es levantarte y manualmente reiniciar tu propia consola. Es muy interesante cuando los juegos rompen la cuarta pared de esta manera, no intentando asustarte ni nada parecido, sino creando un pequeño puente con la realidad a través de actividades como estas. El clásico título de horror, SCP con Time and Bridge, es capaz de quitar la pausa de una manera voluntaria, lo cual elimina por completo la sensación de seguridad que muchas personas, obtienen al pausar el juego para descansar de los enemigos que los persiguen. Pero esto tiene sentido dentro de la aventura, porque algunas criaturas, se supone que tengan la capacidad para manipular la realidad. Y otro título que hace lo mismo de una manera increíble, es Star Tropics, un juego de aventura de los años 90 en el que viajamos a través de incontables niveles, en busca de nuestro tío perdido. El cual, justamente nos envía una carta que podemos encontrar en el manual físico del título. Y en algún momento de la aventura, se nos darán instrucciones para sumergir esta carta en agua. Y si, eso es justamente lo que debes de hacer, agarrar tu manual y meterlo en agua para revelar un mensaje secreto. Algo sutil, pero honestamente extremadamente genial para la época. Algunos de estos ejemplos tal vez no sean lo que muchos esperan a la hora de hablar sobre la cuarta pared, porque como lo dije antes, estamos bastante acostumbrados a que la ruptura de este límite, resulte mucho más evidente. Como en Detroit Become Human, en donde Chloe, el androide que nos da la bienvenida cuando comenzamos el juego, tiene la capacidad para hablar directamente con nosotros, incluso preguntándonos cosas como si somos amigos. Y en Dead Space 2, sucede algo muy similar, pero de una forma mucho más interesante. En este juego, existe un personaje conocido como Strauss, el cual constantemente tiene alucinaciones sobre su familia y sobre cosas que van mucho más allá de su existencia. Y durante unos pequeños segundos, existe una sección en donde voltea a ver directamente hacia la cámara, y nos grita desesperadamente que dejemos de verlo, porque sus alucinaciones, aparentemente, le permiten saber que existimos. Es algo increíblemente difícil de notar al principio, sobre todo porque es la única parte del juego en donde pasa algo parecido. Pero precisamente la magia del rompimiento de la cuarta pared, sucede en momentos como este, momentos que parecen completamente fuera de lugar, y que te agarran de una manera desprevenida. Lo cual también sucede en The Evil Within 2, un juego extremadamente serio, pero que por alguna razón, incluye esta escena. Este tipo de rupturas de la cuarta pared existen solo de una manera cómica, su intención no es asustarte ni mucho menos resultar relevante para la historia ni nada parecido, solo intentan hacerte reír resultar divertidas. Incluso Silent Hill, una de las series más profundas y más significativas en las que pueda pensar, cuenta con varios momentos como estos. Por ejemplo, en Silent Hill 2, hay una parte en la que debemos de sumergir nuestra mano en el interior de un excusado bastante sucio. Y si tienes una partida guardada de esta aventura en tu memory card y juegas a Silent Hill 3, Heather se encontrará con una situación bastante parecida, pero en lugar de meter su brazo en la podredumbre como otros personajes, volteará directamente a la cámara y nos preguntará ¿Quién diablos haría algo tan asqueroso? Otro pequeño detalle en la serie se encuentra en Silent Hill Chather Memories, en donde podemos utilizar nuestro teléfono para marcar al número oficial de detención a clientes de Konami, los cuales obviamente no pueden hacer mucho para ayudarnos. Pero ahora que hemos explorado el lado más sutil y divertido de la cuarta pared, es hora de pasar al siguiente nivel, en donde las cosas se pondrán muchísimo más interesantes. En este nivel, estaremos explorando aquellos videojuegos que rompen la cuarta pared, para crear pequeñas situaciones de impacto e incomodidad, pero que normalmente son utilizadas únicamente en momentos específicos. La serie de Metal Gear Solid es un ejemplo perfecto de esto, y bien podríamos hacer una lista únicamente con todas las veces que esta serie ha destrozado la cuarta pared. Por ejemplo, en Metal Gear Solid 1, existe un momento en el que debemos de contactar a una persona a través de nuestro codec, el único problema es que no tenemos su frecuencia. El mismo título nos da instrucciones de buscar el código detrás de la portada del CD, y como te podrás imaginar, lo que debemos de hacer es literalmente fijarnos en la parte trasera de nuestra copia física del juego, en donde podremos encontrar el número que necesitamos. Y en Metal Gear Solid 5, esta pared imaginaria que separa al mundo del videojuego del mundo real, es literalmente destrozada en pedazos. Pero uno de los momentos más legendarios de esta franquicia y diría que de toda la historia de los videojuegos, es la pelea contra Psycho Mantis en Metal Gear Solid 1. Un personaje que tiene la habilidad de controlar a otras personas, leer la mente de los individuos y varios otros poderes psíquicos como la levitación. Incluso antes de que la batalla comience, Psycho Mantis hará un pequeño análisis de nosotros basado en nuestra manera de jugar hasta ese momento. Por ejemplo, si descubriste todos los secretos, dirá que eres bastante metódico, e incluso indagará en los archivos de guardado de nuestra memory card para darse cuenta del tipo de juegos que solemos jugar. Sus poderes son tan grandes, que inclusive puede cambiar el canal de nuestra televisión o apagarla por completo. Pero lo más impresionante de todo es que, además, tiene la capacidad para predecir cada uno de nuestros movimientos, lo cual significa que es imposible dañarlo. La única manera de resultar victorioso, es desconectar tu control y conectarlo en el puerto del segundo jugador, de esta manera, sus poderes ya no tendrán efecto sobre ti. Convirtiendo a esta batalla en una de las más legendarias por el simple hecho de demostrar lo que el rompimiento de la cuarta pared puede lograr dentro de un videojuego. Otro título igual de impactante e igual de legendario es Eternal Darkness, uno de los pocos juegos de terror publicados por Nintendo, en el cual esencialmente, nuestro personaje cuenta con un medidor de cordura, algo bastante normal para los juegos de terror de la era moderna, pero que en ese entonces, realmente no era muy conocido. En esencia, enfrentarte constantemente con enemigos o asustarte, lentamente disminuirá tu nivel de cordura, y los efectos que esto puede llegar a tener en el juego, es lo que lo convierte en algo tan especial. Es posible que la cámara se incline de una manera completa, que la cabeza de tu personaje simplemente se desprenda, o incluso que las habitaciones aparezcan de cabeza, lo cual enfatiza la locura por la que nuestros personajes están atravesando. Pero el título no solo quiere hacer que sus protagonistas se vuelvan completamente locos, también busca que el jugador se sienta de esta manera. Y para lograrlo, el juego tiene la capacidad de apagar tu televisor, bajar el volumen, cambiar de canal… A veces pareciera como si la consola se hubiera reiniciado empezando desde la cinemática inicial, y también puede pretender borrar completamente tu partida. Sé que muchos juegos modernos, sobre todo en PC, han hecho uso de cosas similares, pero este sería uno de los primeros en utilizar este tipo de trucos. Aunque un poco más adelante, Batman Arkham Asylum haría algo bastante similar, en donde el juego nos engaña haciéndonos creer que el título se ha congelado. Durante una de las secciones, el espantapájaros utilizará una sustancia extraña para alterar los sentidos de nuestro héroe, pero los efectos de esto van mucho más allá de los que podemos ver en nuestro personaje. En algún momento, la pantalla comenzará a congelarse como si hubiera ocurrido algún error con nuestra consola. Incluso podemos escuchar el sonido completamente distorsionado, y después, la pantalla completa se apaga, y el juego vuelve a comenzar desde el inicio. Pero en esta ocasión, con los papeles de Batman y el Joker completamente invertidos, lo cual probablemente tomó a más de uno por sorpresa. Una de mis rupturas favoritas de la cuarta pared, y probablemente la primera que experimenté en toda mi vida, es la que ocurre al final de Conker's Bad Fur Day, en donde nuestro personaje se encuentra a punto de ser atacado por un alien, cuando de repente, el juego simplemente deja de funcionar. Algo que Conker aprovecha para conversar directamente con uno de los programadores del título, el cual al intentar mantener este fatal error en secreto, nos proporciona con una increíble cantidad de armas, y con una buena katana, podemos terminar con la aventura. Otro juego increíblemente impactante en este sentido es SuperHot, un título que inicialmente pareciera no tener ninguna historia en absoluto, y en donde tu único objetivo, es acabar con un montón de sujetos rojos que solo pueden moverse cuando tu lo haces también. Pero que poco a poco, revela ser una historia un tanto compleja, una que nos habla sobre el escapismo, la manipulación y el control mental de las personas, pero que más importante, difumina completamente la línea entre la ficción y la realidad. No solo el juego interactúa con nosotros de una manera directa, sino que propone esta idea de que nuestra propia vida es una ilusión, un concepto muy similar al que podemos encontrar en películas como Matrix o Truman Show, en donde al final de ambas, existe este momento de realización. La versión en realidad virtual de esta aventura, incluso lleva este concepto un poco más adelante, jugando con la idea de perderse completamente en un mundo digital. Aquí tu personaje también cuenta con un casco de realidad virtual, por lo que existen varias capas con respecto a lo que estás experimentando, es decir, estás jugando un videojuego, dentro de un videojuego, dentro de un videojuego, y en algún momento, la percepción sobre cual de estas realidades es la verdadera, comienza a volverse un poco confusa. Pero ahora, es momento de pasar al siguiente nivel, en donde verdaderamente, comenzaremos a ver bastantes cosas perturbadoras. En este nivel, estaremos hablando sobre aquellos juegos que utilizan la ruptura de la cuarta pared, como una de sus temáticas principales. Stanley Parable es literalmente el ejemplo perfecto de esto. Un juego en el que adoptamos el papel de Stanley, un hombre que trabaja como oficinista, pero que parece estar teniendo una serie crisis existencial. Pero la parte interesante, es que, además de él, existe un narrador omnipresente que narra todas y cada una de las cosas que hacemos dentro del título. Si caminamos por este pasillo, si nos detenemos a descansar, si estamos observando algo en particular y, sobre todo, si estamos teniendo una especie de dilema moral. Es bastante evidente desde el principio que este narrador está consciente de que se encuentra en un videojuego, y por ende, lo único que intenta hacer es guiarnos a través de la historia porque ese es su trabajo. Pero obviamente eso no sería muy divertido, no es hasta que comenzamos a desobedecer las cosas que nos dice que este personaje, poco a poco va perdiendo el temperamento, y sabe perfectamente que nada de esto es culpa de Stanley, sino de aquel que lo está controlando. Stanley Parable utiliza constantemente el concepto de meta para crear una infinidad de situaciones que rompen completamente los límites de su propia realidad. Por ejemplo, puede salirte de los límites del juego, pero obviamente no hay mucho que hacer ahí. También puede ser transportado al mundo de otros títulos diferentes. Y tal vez más sorprendente, existe un final en el que literalmente podemos ver los archivos de diseño del título, todos los pasillos, cada una de las decisiones que debemos de tomar, incluso los créditos. Y la aventura reconoce que, eventualmente, Stanley tendrá que reiniciar el juego, porque eso es lo único que puede hacer. Incluso nos recomienda apagar nuestra consola, porque solo así, seremos capaces de salir de este ciclo sin fin. A través de este tipo de situaciones, el juego nos invita a debatir sobre el existencialismo, el valor de la vida e incluso las decisiones. En uno de los finales, Stanley literalmente fallece por la carga de no saber si el mundo en el que vive y él mismo son reales. Y hay una sección muy divertida en la que, si te mantienes inmóvil durante varios minutos dentro del cuarto de la limpieza, el narrador comenzará a desesperarse, e incluso considerará la idea de que la persona que estaba jugando simplemente se fue, o tal vez incluso murió. Otro juego muy interesante en este sentido es Pony Island, un título en el que, esencialmente, primero tenemos que reparar el juego para poder comenzar a jugar. Para hacer esto, es necesario indagar entre sus archivos y mover un poco el código de programación, pero eventualmente nos daremos cuenta de que el juego no está dañado, sino que está poseído por el demonio. Y lo que al principio pareciera un inocente juego para niños, rápidamente, se convierte en una cascada de situaciones totalmente incoherentes que lo único que buscan es jugar con tu mente. El juego puede cerrarse por sí mismo, constantemente nos marca con mensajes de error, e incluso los menús pueden caerse a pedazos. Y entre más avanzamos, más espeluznantes se vuelven estos acontecimientos. Pero hay dos momentos en específico que resultan muy relevantes a la hora de hablar sobre la cuarta pared. Número 1, el título puede darte una pantalla azul de la muerte, lo cual verdaderamente puede hacerte pensar que algo malo le sucedió a tu computadora. Y número 2, en un desesperado intento por distraerte, el juego es capaz de mandarte un montón de mensajes de Steam como si fueran tus amigos. Lo cual sin duda puede resultar bastante extraño si te toma por sorpresa, o si no tienes amigos. En ese caso, creo que incluso sería más desconcertante. El próximo juego que quiero abordar es Undertale, probablemente uno de los más populares en toda la lista. Undertale es un juego muy particular, primero porque su mecánica de no lastimar a los enemigos, no es una que hayamos visto con demasiada frecuencia. Y segundo, porque es uno de los títulos más complejos en cuestión de interacción con los jugadores. Por ejemplo, esta es una situación por la que probablemente muchos pasaron. Al inicio te ves forzado a enfrentarte con Toriel porque esta no te permite continuar con tu viaje. Sus intenciones son buenas, solo quiere protegerte. Pero si no pusiste mucha atención durante los minutos anteriores, es posible que creas que la única manera de continuar es derrotándola, pero hacer esto significa que la has matado. Para muchos jugadores, probablemente la culpa los inundó inmediatamente, por lo que simplemente decidieron reiniciar la aventura con la intención de volverlo a intentar, pero esta vez sin destruirla. Pero de alguna manera, el juego, o mejor dicho, Flowey, está consciente de esto. Sabe perfectamente lo que hiciste, y no importa cuánto lo intentes, no te dejará que lo olvides. Lo que hace de Undertale un juego tan efectivo a la hora de romper la cuarta pared, es precisamente uno de los puntos que mencioné al comenzar el video, y es que nos hace sentir extremadamente vulnerables. Nos hace sentir expuestos, como si alguien nos estuviera juzgando, lo cual de hecho es verdadero. Tanto Flowey como Sans están conscientes de nuestros actos dentro del juego, incluso si nos arrepentimos de algo e intentamos reiniciar. Durante una gran parte de la aventura, el rompimiento de la cuarta pared no resulta muy evidente. De hecho, diría que es solo hasta su parte final, cuando todo esto se hace presente. Durante la última batalla contra Flowey, este literalmente rompe los límites del videojuego, y adquiere la capacidad para manipular e incluso para borrar nuestra partida guardada, algo que considera como una especie de superpoder. Y también se encuentra Chara, el único personaje que realmente, parece estar completamente consciente de nuestra presencia como jugadores, y también del poder que tenemos para controlar los eventos del juego. Undertale es un gran ejemplo de como el rompimiento de la cuarta pared puede ser utilizado dentro de la narrativa de la aventura, pero aún así no es el título más impactante de todos, aún tenemos muchos que mencionar. Irizos Syndrome es un pequeño juego de rompecabezas que honestamente no es muy conocido, pero que de hecho, serviría como inspiración para una gran cantidad de títulos en el futuro, entre ellos Doki Doki. Al inicio el título parece ser bastante inocente, lo único que debemos de hacer es acomodar las figuras según su color, pero probablemente hayas notado que la silueta de una persona lentamente comienza a aparecer en el fondo, hasta que eventualmente acapara toda la pantalla, lo cual resulta bastante incómodo. Conforme vayamos superando cada uno de los niveles, el juego nos contará la historia de tres amigos que, de nuevo, parece bastante inocente al principio, pero lo más interesante de esta aventura, no son los eventos que suceden dentro del juego, sino lo que pasa fuera de él. Cada cierto tiempo aparecerán nuevos archivos en la carpeta del título, y otros desaparecerán por completo. Podemos encontrar textos y distintas fotografías que sugieren que algo bastante malo va a suceder, pero la parte más impactante de todas, es cuando, en algún momento, este personaje aparece caminando desde afuera de la pantalla del juego, es decir, en tu escritorio, y de alguna manera logra atravesar la barrera de la ventana. Esto verdaderamente es lo que llamo romper la cuarta pared, un detalle sencillo, pero sumamente impactante. El último juego del que hablaremos en este nivel es I'm Scare, un título indie de terror que probablemente muchos conozcan. El juego esencialmente se basa en la exploración y la resolución de acertijos, y bueno, cuenta con muchos de los elementos clásicos de este tipo de aventuras, como una atmósfera inquietante y jumpscares, pero lo que lo hace tan especial, es la manera en la que rompe la cuarta pared, lo cual no tarda mucho en suceder. La primera vez que este enemigo te atrapa, el juego inmediatamente dejará de funcionar, y producirá una pantalla azul. Y similar a otros de los títulos de los que hemos hablado, es necesario indagar en los archivos del juego para poder progresar. Una de las primeras cosas que podemos encontrar, es un archivo de texto que menciona la posibilidad de convertir a una entidad en datos. Y también, nos dice que este tipo de criaturas tienen vida propia, observando cada uno de nuestros movimientos mientras estamos sentados en la computadora. Hay ciertas pistas en estos textos que nos indican lo que deberíamos de hacer, como seguir una serie de flechas, pero esencialmente, el juego actúa como una especie de virus, quieres ser compartido con otros, para de esta manera, poder invadirlos a ellos también. Hay una parte en la que incluso debes de cambiar la hora y la fecha de tu computadora para poder resolver un acertijo, y otras en las que esta criatura se comunica directamente con nosotros a través de los archivos de texto. Llegar al final de esta aventura involucra un viaje bastante complejo a través de capas y capas de rupturas en la cuarta pared. Pero ahora que hemos llegado hasta aquí, es momento de pasar al siguiente y ultimo nivel. En este nivel estaremos hablando de aquellos juegos que llevan el concepto de romper la cuarta pared a un nivel completamente distinto, algunos extraños, algunos aterradores, pero todos sumamente inquietantes. Doki Doki es probablemente el título más popular del que hemos hablado hasta ahora, y también, la razón por la que muchos entraron a este video en primer lugar, y hay un buen motivo para eso. Durante sus primeras horas, Doki Doki es literalmente un simulador de citas cualquiera, tu objetivo es simplemente interactuar con las chicas del club de literatura, todas bastante diferentes y con su propia personalidad, pero de vez en cuando, cosas extrañas comenzarán a suceder. Al principio es sumamente difícil darse cuenta de ello, la pantalla puede tener un glitch de unos cuantos segundos, el texto, específicamente ciertas palabras, pueden distorsionarse y cosas parecidas. Pero el momento que define a esta aventura, es lo que sucede justo antes de terminar. En algún punto, nos daremos cuenta de que Monica es un personaje sumamente extraño, esta parece estar consciente de nuestra presencia como jugadores, sabe que alguien detrás de una pantalla, está controlando lo que sucede, y se ve sumamente intrigada por esto. De manera ocasional, se referirá a nosotros en primera persona, lo cual es sumamente incómodo. Pero después, comenzará a borrar los archivos de los otros personajes del juego, con la única intención de que solo podamos verla a ella, y durante sus minutos finales, esto sucede. La pared que separa al título del mundo real, es completamente destruida, y de hecho, todas las leyes naturales del juego parecen haberse ido por la ventana. De repente, estamos en un cuarto solo con Monica, la cual confiesa estar completamente consciente de que se encuentra en un videojuego. Para muchos, esto podría no parecer como algo tan impactante, pero la cosa es, que esta, es la única instancia en la que verdaderamente, podemos mantener una conversación con un personaje ficticio. En todos los demás títulos que he mencionado, los personajes pueden estar conscientes de nuestra existencia, y puede que incluso nos dirijan unas palabras, pero en ninguno de ellos, podemos realmente conversar como lo hacemos con Monica. Esta incluso es capaz de darse cuenta si estamos grabando el juego para subirlo a youtube, y si es así, le dará un gran saludo a la audiencia. La única forma de superar esta sección es de hecho, entrar en la carpeta del personaje de Monica, y borrar completamente su personaje. De nuevo, algo que podría no parecer tan grande, pero que rompe completamente nuestra percepción de lo que significa ser un videojuego. A Dark Place es un título independiente que lleva el concepto de jugar con la mente del jugador a un nivel que muy pocos juegos han conseguido. Esencialmente, el título distorsiona completamente el funcionamiento de tu computadora. Para muchos, sería fácil creer que verdaderamente se trata de un virus malicioso. Cosas como ventanas apareciendo de la nada, tu fondo de escritorio derritiéndose, y archivos que se mueven de una manera constante a través de las carpetas. El juego incluso tiene la capacidad para usar tu micrófono y tu cámara web, para observarte y convertirte en una verdadera parte de la aventura. Es imposible terminar el juego únicamente jugando, lo quieras o no, es necesario realizar una gran cantidad de cosas en la vida real, para poder progresar. La mayoría de ellas, relacionadas con las modificaciones de ciertos programas y aplicaciones dentro de tu propio sistema. Y aunque el juego realmente nunca interactúa contigo como digamos, Doki Doki, su capacidad para involucrar al mundo real dentro de su propia jugabilidad, lo convierte en una experiencia sumamente escalofriante. Hasta ahora, hemos visto como la ruptura de la cuarta pared es utilizada con fines cómicos o para intentar asustarte. Pero hay un tipo de juego que no hemos abordado, y esos son los que simplemente utilizan este concepto como un medio narrativo. One Shot es uno de esos títulos, un juego que literalmente te hace saber de manera inmediata, que no existe una cuarta pared en su realidad. En esta aventura tú, como jugador, eres considerado como otro personaje dentro del juego. Es decir, el personaje que estás controlando y tú, son dos entidades completamente diferentes. De hecho, se podría decir que nosotros somos una especie de ser superior. Dependiendo de a quien le preguntes, algunos se referirán a nuestra presencia como Dios, creador o simplemente amigo. Pero la parte interesante, es que el juego constantemente hace referencia a la existencia de otro mundo, obviamente hablando sobre nuestra realidad. En esta aventura, los personajes no solo rompen la cuarta pared, sino que nuestro mundo es considerado como una parte de la existencia de su universo. Desde el mismo comienzo del título, este se refiere a nosotros por nuestro nombre, y nos dice que nuestro trabajo es ayudar a Nico. Esencialmente, este es un juego de aventura en el que debemos de resolver una gran cantidad de rompecabezas para poder progresar. Pero por su misma naturaleza, algunos de estos rompecabezas solo pueden ser superados si pensamos por fuera de los límites del juego. Y realmente estoy hablando por fuera de los límites de su ventana. Originalmente, la idea de este título es que solo tenías una oportunidad para jugarlo. Es decir, si cerrabas la ventana, ya nunca más podrías volver a intentarlo, incluso reinstalando todo desde el comienzo. De ahí proviene su nombre, One Shot. Esto porque dentro del contexto del juego, y tomando en cuenta nuestro papel como creadores, cerrar la ventana significa que el mundo simplemente deja de existir. De un momento a otro, todo se apaga. Y obviamente, si algo similar sucediera con nuestro planeta, no podríamos simplemente volver a comenzar. Pero esto obviamente tendría que ser cambiado con su lanzamiento en consolas. Aunque aún existen ciertas consecuencias por dejar de jugar, aunque no tan grandes como esta. El punto es que One Shot, es uno de los pocos títulos que utiliza en el rompimiento de la cuarta pared para crear una narrativa sumamente interesante. Y sobre todo, para crear un tremendo impacto emocional. El último juego del que estaremos hablando es… Inscription. Un título de cartas con una de las mejores atmósferas que me haya topado en la vida. Inscription es un juego muy muy particular. Al principio solo es eso, un juego de cartas. Pero hay un momento en el que debemos de levantarnos de nuestra mesa y comenzar a explorar. Y aquí se vuelve evidente que las cartas solo son una parte de la aventura. No quiero indagar demasiado en su historia por cuestiones de spoilers, así que intentaré ser lo más ambiguo posible. Pero de igual manera, si nunca lo has jugado, te recomendaría avanzar el video unos cuantos minutos. La parte más interesante de Inscription es que comienza como un juego de cartas, pero rápidamente se convierte en algo completamente distinto. Podríamos decir que es una especie de escape room, o sea que nuestro objetivo principal es descubrir una serie de secretos para poder escapar de este lugar. Y durante la primera mitad de nuestra aventura, ese es justamente nuestro objetivo. Pero llega un punto en el que las cosas se vuelven a transformar. Casi completamente sin advertencia, el título se convierte en una especie de historia de terror de metrajes encontrados. Sin explicación, ahora tenemos acceso a una serie de videos de una persona real que se dedica a hacer unboxings de tarjetas. De hecho, puedes entrar a youtube y encontrar el canal de esta persona. Algo que se siente completamente desconectado del resto de la aventura, porque Inscription no se trata de esto, o al menos eso es lo que al principio creemos. Y creo que de ahí proviene el gran impacto que tiene, del hecho de que cambia radicalmente las expectativas, e incluso las reglas que ya habían sido establecidas desde el principio. Es bastante evidente que, a pesar de la inocencia de estos videos, algo mucho más misterioso y aparentemente macabro, está sucediendo dentro de ellos. Hay uno en el que esta persona encuentra un par de coordenadas en una de las tarjetas que acaba de abrir, y al viajar hasta el bosque y comenzar a explorar, se encuentra con un disquete enterrado, uno que al introducirlo en su computadora, revela ser un videojuego con el nombre de Inscription. Y lo peor, o tal vez lo mejor de todo, es que esto solo es el comienzo. Hay una sección en donde el juego literalmente te obliga a borrar archivos de tu computadora para poder progresar, así que si, tu debes elegir cuales son las cosas que quieres eliminar, casi como si las estuvieras sacrificando. Así que espero que no tengas cosas muy importantes. A pesar de todos los títulos de los que hemos hablado hasta ahora, Inscription, es para mi uno de los mejores ejemplos de lo impactante que puede llegar a ser el rompimiento de la cuarta pared, cuando es bien utilizado. Y no continuare hablando sobre él, no porque no quiera, sino para que ustedes puedan disfrutarlo. Lo único que debes de saber, es que todo lo que dije, solo es el comienzo. Pero con esto, damos final a este extenso viaje a través del inquietante mundo de los juegos que rompen la cuarta pared. Espero que hayas disfrutado de este video, y si eres nuevo por aquí, bueno, espero que también consideres suscribirte al canal. Como siempre, les agradezco a todos los patreons y miembros por seguir apoyando mi contenido. Un dólar al mes puede hacer toda la diferencia para que este tipo de videos puedan continuar existiendo. Pero en fin, yo soy Adrián, les mando un abrazo enorme y nos veremos la próxima. Bye bye.